Música Luego me expliqué la ayer, llegué en la camarita en la cual me traían y una señora, muchacha, joven porque es la más joven, me hizo señas de que quería hablar conmigo le dije ahorita que me maquille y que termine esta llamada con mucho gusto termine de maquillarme y le digo a mi gente, llámenle a la muchacha que quiera practicar conmigo se sube a la camioneta y pues se empieza a llorar dije yo, ay que tendrá esta mujer, verdad, y traía en su, una libreta en la cual traía el nombre de Camerica y su historia y todo ella, mientras ella me practicaba yo leía un poco de lo de Camerica incluso hasta le pregunté que por qué le habían puesto Camerica a niños, es un nombre muy diferente y me platicó que cuando el niño era pequeño, cuando recién nacido le hicieron una circuncisión circuncisión, perdón, una circuncisión y de alguna manera u otra el orín del niño se le pasó a los riñones, a alguna negligencia médica entonces con eso, a través de los años, se le dañó un riñón completamente y el otro le funciona el 30%, entonces este niño, este niño, pues tiene 6 años pero se ve muy pequeño, como de 3 años, ¿por qué? porque ocupa sus riñones para desarrollarse entonces me dijo que ocupaban 400 mil, 400 mil pesos para hacer una operación ya tienen los doctores, vienen los números de los doctores, es algo legítimo, algo que sí es muy formal y ella tiene 2 meses ya recaudando fondos para ella y el esposo y un equipo de gente, o sea, tiene su staff y todo Camerica y entonces tienen ya 2 meses recaudando fondos para hacer la operación al niño si no, él va a morir y le digo, bueno, ¿cuánto has juntado? dice, 210 mil pesos en 2 meses y entonces dice, yo lo único que te pido, dice, es que si podemos si me permites, aquí a la gente, para el inquieto público pasar los botes para ver en qué nos pueden ayudar eso es lo que hicimos, eso es lo que hicimos sin saber yo que mi hermano, que también cantó aquí anoche conmigo, mi hermano Juan Rivera su hijo se puso a vender discos y fíjate, ni él sabía lo que yo iba a hacer, ni yo sabía lo que él había hecho yo creo que es algo que ya tenemos en el corazón, mis hermanos y yo y Juanito, el hijo de mi hermano Juan, vendió discos y todo el dinero también se lo dieron a Camerica yo no sabía eso entonces yo le platicé al público la historia y gracias a Dios que el público empezó a poner dinero, pero luego vi yo una cosa es ver a llorar a la mamá pero luego vi al papá con el niño en los brazos con una cara de angustia, de desesperación y me tocó el alma de saber que él se sentía como desesperado, no sé de saber que su hijo puede morir y que ocupa la ayuda de la gente y pensé, pues mi gente aquí está claro que, no sé, por la situación económica pues los eventos están un poco este fin de semana más bajos que por lo regular pero de todo menos aquí está la gente y dije, ellos ya pagaron por venir a verme pues le dije a la gente de los empresarios yo les pido que el resto lo que resta los 190 mil pesos que restan que se los parten a la familia ya para que de una vez que no, no, no me daría mucha pena que durara otros dos meses con esa desesperación ese dolor esperando que que recabar esos fondos para poder observar a su hijo pues de una vez ahí está y lo hacemos de todo corazón lo hacemos mucho lo hacemos muy, muy seguido este tipo de cosas nunca lo hacemos público porque creo que no es necesario ¿verdad? eso sucedió aquí en el Palenque ayer pero eso lo hacemos mucho a través de mi página de internet con mis fanáticos en mi MySpace pero este tipo de cosas pues sucedió aquí y entonces fue lo que ustedes se dieron cuenta ¿Teni ya conociste a Camarie? ay sí, mi pañita que aquí está papetito son unas dos de la mañana puede ser a qué horas cantamos los cantantes y pues Camarie que está dormida antes nos digan que no estoy dormida aquí está un luchador aquí está su mamá y su papá Carlos ella es América y su papá Carlos yo no sabía que iban a estar aquí esta noche también Camarie ¿cómo estás? están desprechos contentos con todo el estudio de ella muchas gracias que Dios te bendiga a Jenny por eso ella como mamá mamá comprende que es un dolor muy fuerte pero yo confía en Dios en Dios y que me iba a salvar a mi hijo y gracias a Jenny me puso un argen pero que a mí y esto es parte de lo que tú decías de estar agradecido en la vida de verdad de estar con la gente con tu gente no, claro que fíjate que como dice ella yo soy madre ante todo ante todo lo que puedan ver o pensar o decir o imaginarse ante todas las cosas yo soy madre antes de ser cantante y de ser una persona que ustedes conocían entonces yo no me podía imaginar estar en esta situación y que mi hijo esté enfermo y no tener yo los fondos para poder sanar entonces eso fue realmente lo que me sojó lo que me me partió el alma ver a Charles así de esa manera ver a ella como casi me lo suplicaba no me suplicó que le diera yo usted además me pidió que le ofreciera que le explicara la historia a mi público y que mi público me ayudara mi público ya me ayuda al estar en mis presentaciones mi público me ayuda al comprar mis discos entonces gracias a Dios que 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 esto pudo suceder y saben que sucedió porque un personaje de aquí de Mexicali que se llama La Maruja ella me me entrevistó dice quisiera que conocieras a una persona dice no te van a pedir dinero simplemente es una obra que se está haciendo y a través de la Maruja que que nos conocieron ella y yo entonces no nada más soy yo no es América es también la Maruja que que pues ella se tomó en detalle el tiempo de 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 hacernos que nos conociéramos y gracias a Dios lo importante lo importante es que que Camerí se va a escapar primeramente Dios que va a ser pronto que no van a pasar meses que ahorita mismo le vamos a dar su su dinero mija de lo que como dije yo de lo que es mi pago en este el día de ayer es para para tu hijo lo hago de todo y para tu mamá y este y pidiéndole a Dios que todo salga bien en operación una cosa es ya tenerlo sin parámetro y otra cosa es que que los otros les hagan bien su trabajo y a través y a través de mucho más que nos hagan que esos hijos sean papás bien y le vas a dar pedimiento al tratamiento del caso de Camerí si o pues en todo lo que podamos yo creo que es importante hacerlo porque porque queremos que esté bien yo estoy bien sanamente yo estoy gracias a Dios yo yo estoy bien por lo menos en lo que lo que es lo que es cansancio y fatiga pues si tengo verdad pero no tengo una enfermedad grave entonces así deseamos que esté todo el mundo vamos a darle seguimiento vamos a ver cómo sigue obviamente después de la operación como digo ahorita ya están los fondos hay que ver cómo sale su condición a ver cómo cómo sale de la operación y de que sus padres lo siguen cuidando para que pueda estar bien es algo muy dedicado lo de los riñones y es simplemente por esto que lo hicimos no solamente yo mi hermano también y no es por mí es por mi público y a través de de la maruja el público aquí está y la maruja nos presentó y ¿cuándo sería la cirugía? ¿cuándo sería la cirugía? ¿cuándo sería? nosotros tenemos el 25 de noviembre el 30 lo va a mirar el doctor en México en México si necesita un niño es el trasmatrú que ya nos va a dar la cita ok pues queremos decirte que lo llenamos de orgullo lo llenamos de satisfacción pero sobre todo de ver a una mujer con un sentimiento humano está brindado todos los que elaboramos ahí en la función social que hacemos sí pero aquí muchas gracias por tus palabras México yo sé que muchas veces se pueden decir y se pueden comentar pero Dios conoce mi corazón Él conoce mi corazón Él sabe quién soy yo y yo soy una persona muy bendecida que tengo un gran público que me quiere mucho que aplaude que compra mis discos que da mis sentaciones de contentos yo creo que más artistas podemos dar y esto quizás obviamente porque va a ser público quizás pueden pensar unos artistas hay que ayudar a más de ser necesitada porque está mal la economía está mal todo está mal es que hay problemas hay crimen eso hay que ayudar a los trabajadores entonces gracias a Dios que en medio de su corazón hay que ayudar de todo cariño de todo amor porque soy un ser humano porque soy madre que no es que no que no es